Hola a todos, soy Sergio Nozal de SarOpciones y en este vídeo voy a hacer una breve introducción al próximo Bonus Masterclass que vamos a subir a Promise Pre-Trader y que he denominado Dark Pulse. Bueno, si no conoces qué son los Dark Pulse, básicamente son sitios de intercambio de posiciones principalmente utilizado por inversores institucionales donde pueden hacer operaciones grandes, masivas sin afectar a lo que es la cotización del precio. Además tienen cualidades como la falta de transparencia que para cierto tipo de actividades como actividades de trading de alta frecuencia pues les viene muy bien. Bien, bueno, en esta Masterclass que durará más o menos una hora y que obviamente es gratuita para los alumnos matriculados en el programa Spread Trader de SarOpciones, vamos a ver pues por un lado la introducción de las Dark Pulse, vamos a ver en qué se basan, vamos a ver los indicadores que se usan que principalmente es el DICS y el HEX para ver ese movimiento institucional, las Dark Pulse que eso es información que obviamente la puedes encontrar en internet, de hecho SqueezeMetrics es una de las webs que da esa información gratuita, lo vamos a analizar qué significa cada indicador, pero aquí la clave y digamos lo verdaderamente importante de esta clase va a ser cómo digamos aplicamos esa información a un sistema de trading mecánico, bien, un sistema de trading sistemático esto lo vamos a ver en la plataforma de Zincor Swing, voy a haceros, bueno para los alumnos les voy a dar el código tanto de los indicadores como de la estrategia, por ejemplo esta estrategia hizo aquí una entrada largo el 28 de enero de momento sigue activa y es una estrategia, que eso vamos a verlo en la parte de conclusiones, que se puede utilizar directamente largo y corto en el CP500 pero tiene mucho más potencial cuando lo trabajamos con spread de opciones, bien, por ejemplo aquí un operador de opciones podría estar largo o podría estar neutral, ¿por qué? porque ya aquí hay ciertos indicadores, por ejemplo el jueves el HEX se ponía en negativo lo que es una alerta de riesgo, este indicador también se puede utilizar como alerta de riesgo cuando se pone negativo, generalmente el precio tiende a caer o acelerarse, bien, bueno todo esto lo vamos a ver en en esta masterclass y repito, voy a dar toda la información para que los alumnos lo puedan configurar en sus plataformas vamos a ver también ejemplos de aplicación práctica, voy a enseñar cómo ir actualizando a diario este sistema y estos indicadores con los datos que van publicando las Dark Pools a cierre de mercado y bueno, y por último unas conclusiones, pros y contras de la estrategia, cómo podemos mejorarla, cómo podemos mejorar el sistema que voy a compartir, bueno, todo eso lo vamos a ver en esta clase en la clase vamos a ver también algunas gráficas con el backtesting del sistema que voy a proporcionar es un sistema rentable con menor volatilidad que el SP500 que simplemente utilizando los largos y cortos sobre el SP500 es rentable se puede modificar dándole más volatilidad, por ejemplo con apalancamiento en futuros o, que es una de las cosas que veremos en aplicación práctica, en conclusiones cómo podemos mejorarlo aplicando ciertos filtros y también trabajando con diferentes tipos de spread de opciones así que bueno, eso también lo vamos a ver en el masterclass gratuito para los alumnos así que bueno, si eres alumno la encontrarás subida dentro del programa, seguramente en el módulo 9 y si no eres alumno, pues ahí debajo en la zona de comentarios te pongo el link para que si te interesa, pues veas lo que ofrecemos venga, pues nada, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo